Aplausos 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 Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Lucho, Lucho, cuando pida que uno tiene para algún momento. Buena, Ian, buena, buena. Buena, 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 Buena. Buena, 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 Bu Buenas, eso es, eso es, buenísima, buenísima. Buenas, Martín, eh. Buenas, Martín. ¿Para qué? ¿Está Leandro solo? ¿Lautaro solo? ¿Lautaro? Hablaste, que se metan en el central Lautaro y venimos afuera. Sí, no sé jugar a él o jugar al central de aquí. ¡Abrí, abrí ya, no te cerré, no te cerré! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te apuré! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No te apuré! ¡Ven de acá, para! ¡Para! ¡Ven de acá y se anda más adelante! ¡Ojo acá en la espalda! Dale, vos cerrate y que vengan a Farén y acá afuera. ¡Vengan acá afuera, Leandro! Tiene que ir a Autargo hacia adelante. Autargo con 7. Claudio, yo te meto a estar en todas las fluanas allá en Franco. Fíjate que el 7 es de flota y si no tiene que poner mucho viaje. ¡A la segunda pelota! ¡A la segunda pelota, Leandro! ¡Lautaro, segunda pelota! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Pensá! ¡Coca y pasa! ¡Espalda! 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 ¡Ahí va! ¡Buena! ¡Buena! ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Martín! ¡Achicá! ¡Achicá! ¡Dale, dale, ¡dale! Pará, pará, pará No te vayas, no te vayas atrás de Wally Y margen y quedate adentro, porque si no tengo que correr mucho la línea es allá Venga, venga Uno adelante, entre tres ¡Vamos! 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 ¡Puncho! ¡Uno que abre acá! ¡Uno que abre acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Abre el hombre! ¡Sacalo, sacalo! ¡Para adelante, Martín! ¡Para adelante! ¡Aca atrás, eh! ¡No, no! ¡Vos quédate acá! ¡Ey! ¡Vos por el que va por la puerta! ¡Vos con el cuarto! ¡Ah, vale! ¡Sacalo! ¡Viva la pelota! ¡Adiós! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Ale! ¡Tranquilo con la pelota! ¡Tranquilo! ¡Buscalo a Miguel! ¡Buscalo a Miguel! ¡Buscalo a Miguel! El rebote, el rebote de frente, dale, y vos ya enraja para atrás, a la peinada. Dale, juntate, 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 dale, moverla, moverla, dale, dale, ahí va. Vamos, 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 vamos. Ven, colo. ¡Lecara, escala! ¡Lecara, escala! ¡Lecara! ¡Lecara, escala! ¡Lecara! ¡Lecara! ¡Eh! ¡Lecara! 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 ¡Con la espalda! ¡Bol! ¡Lecara el chidane! ¡Vamos! ¡Lecara! 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 No, no, es muy complicado, muy difícil. ¡Jólolo, solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Júntate acá! ¡Abre arriba! ¡Dale, dale, ya! ¡Para adentro, Miguel! ¡Para adentro! ¡Buena, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Asa por izquierda vos y que venga Martín de acá! ¡Bien, bien! . ¡No, pero ahora lo juega por ejemplo. Este Martín controla. Entonces se va sobre en el medio y el chico le agarra sobre. ¡Ese tiene que la tacaca en el ocho! ¡Por eso, Juan! ¿Lo voy a cambiar en la ficción ahora? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo a buscar suerte? ¡Mate! 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 ¡Lautaro! Vos vas con el 7, Juan va sobre el 10 y te sobra Sheba porque al 5 que va afuera lo tomo Martín y adelante con el 8 ¡Mate! 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 Encima! ¡Mate! 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 ¡Seba! No tenés marca porque el 5 te lo toma hacia afuera Martín ¡Adelantá con el 8! ¡Folo! ¡Folo! Dale Martín, dale Martín, buena Martín, buena Martín ¡Folo! ¡Ay, Iancito, andá a buscarla, hijo! ¡Folo, adentro el año 9! ¡Bien, bien, bien! ¡Folo! ¡Folo! ¡No, va, me pide jodido! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale Martín, no puedo ir a tomar Ahí está, ahora se queda ¡Vale, dale! ¡Alcés! ¡Fol four! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya, Martín, en dos, Martín! ¡Te llegan Martín, te llegan! ¡Te llegan dos! ¡Te llegan dos, Martín! ¡Bueno, tranquilo! ¡Pensá, jugá! ¡Ahí está, buena, Lautaro! ¡Venga que a ver Martín! ¡Venga, Martín! ¡Qué va, Martín! ¡Qué lleva! ¡Qué os hagan que el rebote no está en el otario! ¡Buena Miguel, buena Miguel! ¡Más adelante, Martín! Hay que prestar atención, en esta no caen, salen de rebotes. De frente, de frente, ahí está. Vení, vení afuera, Miguel. Ahí va, Miguel. ¡Está solo, está solo! ¡Bien! ¡Son dos, son dos, dale! ¡Dale, Martín, hasta el fondo, dale! ¡Oh, buena, buena! ¡Rebota para atrás! ¡Ahí está! ¡Corner, corner, corner! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Martín, eh! ¡De Bolíx! ¡Atento, atento ahí! ¡Atento a jugar! ¡Ale, ale! ¡Bien, amigo! ¡Bien, bien! ¡Puño, guato! ¡Puño de palo, Ian! ¡Puño de palo, Ian! ¡Puño de palo, Ian! ¡Puño de palo, Ian! ¡No, no! ¡Ale rebote! ¡Sale, sale! ¡No pierda ahí! ¡Puño de palo! ¡Puño de palo, allá! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acá, acá, afuera, acá! ¡Ah, sí, me ha venido el chato! ¡De primera! ¡Fuera! ¡De vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, tranquilo! ¡No importa, no importa! ¡Alguien lo va a dar! ¡Bien, Che, Polio! ¡Vamos, por fin, Nacir! ¡Vale! ¡Bien, blanco, bien, blanco! ¡Vamos, vamos! ¡Salos, salos! ¡Vale! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Madrid! ¡Bien! 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 ¡Venga, carajo! Se puso a pecharse con el... no sé, con el... Acá lo van en todo lo que... Avisalme, ¿qué va a hacer? ¡Vale! ¡Sí! 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 Vam' laucha, vamo' vamos, no pasa nada, dale, dale, dale... ¡Vale, dale, dale! No, no, no. No, no, no. Ah, bueno. ¡Bien! 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 ¡Dale Martín! ¡Dale Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Dale! ¡Eh! ¡Martín! ¡Y ahí applying para afuera! ¡ demoria hasta mitad de la cancha! ¡法rán no te pases ni siquiera! ¡No hemos ganado mucha gente de aquel lado! ¡Aguantale! ¡Aguantale! ¡Pasa Martín! ¡Pasa Martín! ¡ ahóó! ¡rebotá de frente! ¡rebotá de frente! ¡buena! ¡á oğlum! ¡ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien ¡Bien! ¡Seba! ¡Bien! un poco de la espalda buena seba, buena seba bien, bien tranquilo, tranquilo Martín bien ayudalo ya, ayudalo que no hay el 5 árbitro que el 5 no hay el árbitro que la pida a Franco y salga para este lado mira, estamos todos aquí al lado andá, 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 andá andá, andá, andá dale, dale, dale y apoyadores rebotá, rebotá, rebotá ahí, ahí ahí, porque estamos mano a mano por eso te paro buenas, buenas ¡Bian! 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 ¡Atento, hey! ¡Atento a la jugada! ¡Llamalo! ¡Llamalo, amigo! ¡Bian, bian! ¡Bian! ¡Bian! ¡Bian, si está el domingo! ¡Bian! ¡Bian, Martín! ¡Bian Martín! ahí a la salida del 10 que se agarra la pelota ¡buena, Colo! ¡buena! ¡esperen que vuelve! ordenate, dale a marcar, dale ¡buena, Martín! ¡dale la vuelta! ¡bate! ¡dale la salida, Silvio! anda, anda subiendo, Martín anda subiendo, anda subiendo anda subiendo, no te frenes hasta acá, hasta acá, Martín que estamos bien acá atrás ¡estamos bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Bien, Franco! ¡Solo! 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 ¡Bale! ¡Solo! ¡Lle llega Leandro atrás! ¡Lle llega Leandro atrás! ¡Aguantalo! 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 ¡Seguí marcando! ¡Seguí marcando! ¡Dentro del área! ¡Jolo! ¡Seguí! ¡Con el 5! ¡Salí, Seba! ¡Seba! ¡No corras tanto ni se metas! ¡Ay, que no piden la vuelta con el 8! ¡Vale! ¡Segura! ¡Segura! ¡Vigna! ¡Dale! 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 ¡Segura, Seba!inery! ¡Tranquil! ¡Seguí! ¡No sigurí será el hombre! ¡No, sigelo! ¡Dale! 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 ¡Sí, señor! ¡Dale! 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 igual dale firme dale firme dale 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 buena vení Martín adentro vení con él muy bien muy bien sigue 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 ahí Martín cojo la espalda entre el labio ¡Labia labio! ¡Labia labio! ¡Labia labio! ¡Labia labio! ¡Sigue sigue sigue! ¡Labia labio! ¡Fuera! ¿Quién tiene que jugar con el rebote? Eh... Franco. ¿Eh? Fjorda. ¿Qué pasa? ¡Dale! ¡Dale firme! ¡Dale firme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Miguel! ¡Dale Miguel! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Eh! ¡Ve vmakerse su pelota Martín! ¡Eh chico! Hay que traerla para acá Lautaro, hay que traerla para acá Gracias. ¡Buenas colo! ¡Buenas colo, buena! ¡Epa! ¡Esta atrás! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Seguilo! ¡Ojo acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Colo! ¡Colo el 10! ¡Buenos baldo! ¡Buenos baldo! ¡Arma Seba! ¡Arma Seba! ¡Arma Seba! ¡Dale! ¡Me sorry! ¡Está brindando del control! ¡Tenerte! ¡Iram! ¡Mová la barrera! ¡Iram! ¡Mová la barrera! ¡ Veg Also Blinto! ¡Estos ¡Buenos besos! que es un sol, ¿no? Dale, 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 agarrá el rebote, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Martín, dale, Martín Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Dale, Miguel! ¡Enfrenta al lado! ¡Dale! 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 ¡Vale, Miguel! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Sacalo la mitad! ¡Sacalo la mitad! ¡Dale! 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 Arriba, arriba, dale Arriba, arriba, dale Arriba, arriba, dale La cabeza que la pide ¡Vamos, Jan! ¡Vamos, Jan! ¡Vamos, Jan! ¡Tirate para allá! ¡Tirate para allá! ¡Tirate para allá, Miguel! ¡Vamos, Jan! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Viejo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Solo! ¡Claiza! ¡Coger, pasar! ¡Tienes más! ¡Tienes más! ¡Alarria! ¡Alarria! ¡Cobre para atrás! ¡Cobre para atrás! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Es amarilla en la jugada! ¿Diste ley de ventaja? ¡Es amarilla! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Está en dos metros del norte! ¡Dejen de romper los huevos! ¡Hasta vos lo tenés que cobrar! ¡Si el otro es burro, cobralo vos! ¡Si vos te das cuenta que está en dos metros del norte! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos! ¡Vota, maté! ¡Arriba, se sale! No va a levantar la bandera, burro. Dos metros está. Esto funcionó, burro. ¿Qué pasa? ¡Tranquilo, pal! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, pal! ¡Tranquilo, pal! ¡Tranquilo, pal! ¡Tranquilo, pal! ¡Tranquilo, pal! ¡Tranquilo, pal! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Que llegan! ¡Que llegan! ¡Que llegan! ¡Regotó y pasá! ¡Regotó y pasá! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Ey! ¡Yan! ¡Van a ver! 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 ¡Solo! 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 ¡Enfrenta! ¡Ojo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Enfrentalo, enfrentalo! ¡Oye, amigo, después te chamo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh, Marco! ¡Sí! ¡Me avisamos! ¡Vale! 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 ¡No vamos a ponerle! ¡Vale! ¡Oje! ¡Vale! ¡Pero, para! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Again, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Un manitocito se va a recargar. ¡Pegíla, Colo! ¡Pegíla, Colo! ¡Colo, tirátele, peíla! ¡Pegíla, barri! ¡Pita para ahora! ¡No, no! ¡Está dormido! ¡Para ahora! ¡Ale! ¡Para acá, desfilamos! ¡Défilamos acá! La metimos allá ellos para que jueguen en el lado de ellos. ¡Qué verdes que son! ¡No somos todos fáciles! ¡Martín, Martín! ¡No, Martín, Martín, Martín! ¡Que se arreglen ellos dos! ¡Que uno cierre y el otro marquen! ¡Vos venís, ve el hueco que queda! ¡Mirá, mirá, Martín! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, irá! ¡Que se arregla, Mar! ¡Ey, ey, ey! ¡Adelantado! ¡Vale, Colo! ¡Vale, Colo! ¡Dale, dale, dale, dale! Martín, Martín, el rebote era tuyo Vos no lo debo, Martín, ellos son dos, dos por uno, ¿para qué te quedabas? ¡Achicá! ¡Achicá! ¡Abrí, Martín! ¡Abrí, Martín! ¡No la tiré! ¡No la tiré! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Chao! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Achicá! Al pie de Martín, al pie, al pie de Martín, ¡al pie! ¡Al pie de Martín! ¡Al pie de Martín! ¡Al pie de Martín! ¡Allá, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí nomás, si sale para allá le agarra a Martín que está solo. ¡Vamos, vamos, mire, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Solo! 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 ¡Cara interna, Martín! ¡Cara interna! ¡Cara interna! ¡Ven a ayudarlo! ¡Ven a ayudarlo! ¡Rebotá! ¡Rebotá, Martín! ¡Rebotá! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Dale! ¡Rebotá! 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 ¡Tranquilo! ¡Pensá! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Buena! 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 ¡Nueve! ¡ICA! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llamalo a Franco! ¡Llamalo a Franco! ¡Llamalo a Franco! ¡Llamalo a Franco! ¡Ahí está! ¡Métete adentro, Franco! ¡Métete de central, Franco! ¡Métete de central! ¡Están los dos libres! ¡Los dos centrales están libres! ¡Ahí no va Martín! ¡Ahí no va Martín! ¡Morale! ¡Ahí no va Martín! ¡Larga! ¡Larga Martín! ¡Cambio! ¡Larga Martín! ¡Sale el 6 y el 4! ¡Hey Nacho! ¡Nacho! ¡13 y 14! ¡Márquenme! ¡Márquenme! ¡Síganme con todo! ¡Nico! ¡Nadie! ¡Nadie señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Nico! Si, lo doy así, lo doy así, lo doy así, lo doy así, si es que tirá para acá, tirá muy bien. Bueno, tranquilo, tranquilo. Amiga, ahí, buscá a mí. No, no, no. Vuelve, 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 dale, dale. Cuando llegamos, vos te dijimos que esto bien empezó. Estaban por acá del medio y nos hicieron cuenta del minuto 30. ¡Oh, Luis! Dame ese 15. No, 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 no. ¿No le dejes de Chargola? Sí, sí, tómalo. Martín, cerrá. Es el Martín. Cerrá tu foco, cerrá tu foco. Cerrá tu foco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Obaldo, está muy lejos, Obaldo! ¡Está muy lejos, Nacho! ¡Sí, más, sí! ¡Sí, más, sí! ¡Sí, más, sí, sí! ¡Obaldo, da la vuelta, da la vuelta! ¡Ay, la buena! ¡Solo! ¡Solo! ¡No, no, no! ¿Vos le diste en qué libro también el que gambeteaba a un pase? ¿En qué libro le diste vos que gambeteaba a un pase? ¡No, no, no! Preguntarle al 7 nuestro ¡No, no, no! ¡Sí, claro! ¡No, no, no! ¡Dale, ordenate, ordenate! ¡Dale, dale, dale! ¡Franco, dale! ¡Franco, dale! ¡Franco, dale! ¡Acá está, acá está! ¡Solo, Nacho, saló! ¡El para del lado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ajá, la buena, la buena! ¡Dale, ián, dale, ián! ¡No hay nadie afuera! ¡No hay nadie afuera! ¡No hay nadie afuera! ¡Ya! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Dale! ¡Solo, solo! ¡Lo que pasa! ¡Lo que pasa! ¡Está bien! ¡Dale a la vuelta! ¡Dale a nuestro lado! ¡Dale! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Terminénero ya! ¡Y el rito! ¡Dale el rito! ¡Un rito, un rito! ¡Mati! 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 ¡Sobrá, Baldo! ¡Sobrá la jugada! ¡Dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien Martín! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, ya matí! ¡Eh, eh! ¡Estamos mano a mano! ¡Cerrá y que sobre Nacho! ¡Cerrá! ¡Cerrá con Fores y...! ¡Martín! ¡Martín! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate un ratito ahí! ¡Quédate un ratito ahí y que sobre Nacho! ¡No! ¡Ahí tiene que venir! ¡Fátiz! ¡Fátiz! ¡Fíjate! ¡Venimos atrás y fíjate allá afuera! ¡Qué malparcá! ¡Tenéis que marcar allá afuera! ¡Una pelota! ¿Qué le pasó a él? ¡Fíjate, Lucho! ¡Lucho! No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? No, no. Agua, agua, agua. Agua, agua. Llévala agua, llévala agua. Pero no es porque yo agarre el nueve que sobre Juana en el medio. Sobre Juana y lo picamos muy en mano a mano. No, no. ¿Cuándo agarre el diez? Yo agarre el nueve y que se quede Juana en el medio. Pero se mete el cinco. ¿En el cinco? ¿En cuándo? Sí, puede que se llama el cinco. En vez de que no se cierre. ¿En el siete? ¿Por qué no quedó la niña de mi alente? Sí, pero tiene que haber un... Agarra. De última, a Juan le ha dicho el cinco. ¿Cuándo vienen ellos? ¿Tiene sentido de ese primer y tenerlo? ¿Vamos? Porque si no lo han recibido, se le cerraba mucho. Ven, Lenny, le dio el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere paz? Primer, si quiere paz. Lucho. ¿Quién quiere paz? 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 y se repartir la... Otra! Otra P.K. Volvés vuelo! Vuelo! ¡Ojo! ¡Fuera! Vuelen! ¡Buena! ¡Buena! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Escuché! ¡Escuché! ¡Campo! ¡Por afuera! ¡Por afuera corta! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Salí! ¡Salí! ¡Bien! ¡Ven! ¡No! ¡No le dé la pelota! ¡No se la dé! ¡No se la dé! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bien Nacho! ¡Bueno, buena! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡La marca! ¡La marca! ¡Te estoy diciendo el segundo atrás! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así la solucionan. No, 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 no Gracias.